¡Suscríbete al canal! Siento que sí se han topado, no tengo en mi memoria algún set reciente de parte de ambos jugadores. Así es, definitivamente, siendo dos jugadores de tan grueso calibre, no iban a dejar algo a la suerte, no iban a dejar perder la oportunidad de bañar el stage. Creo que ahorita van a terminar en... Bueno, terminaron en Pokémon Stadium 2. ¿Qué hicieron? ¿Pero papel o tijeras? Sí, sí, hicieron papel o tijeras, pero terminaron en Pokémon 2. La neta, me da risa esa situación, porque yo siento que si van a poder pisar por la tijera, tienes que bañar Pokémon 2, ¿no? Así es. Para que no te termine haciendo alguna situación de... En un juego que no quieras jugar, ¿qué crees? En un stage que no quieras jugar, que fue... Siento que Pokémon 2 la razón. Es correcto, mi buen Suyu. Vamos a ver cómo empieza este stock. La stock inicial de ambos personajes. Vamos a ver. Este es el juego neutral en todo su esplendor. Vamos manteniendo su distancia, manteniéndose con precaución. Vemos que Chujitsu empieza un poco más ofensivo con esos pescados de Side B. Sin embargo, empieza el... El video full MB terminó siendo interrumpido por la ligereza de Mr. Game. Sin embargo, no deja cabida la opción de los tocinos, el buen fojo contra Chujitsu. Efectivamente, tenemos porcentajes casi similares. Vamos a tener un juego de paciencia porque ninguno va a querer buscar una entrada completa hasta que alguno de ellos se equivoque. Y efectivamente, tenemos 59 en contra de 60 y aumentando. Se me hizo por cierto demasiado bien por parte de Chujitsu. Y vemos que ese reflector es bueno para los fer que tiene Chujitsu para poder regresarse. Para poder aclarar el mismo daño. Tenemos el fer para quitárselo encima. 88 en contra de 75 y aumentando. Muy buen upper. Tenemos ya un porcentaje en el que Chujitsu se nos podría ir. Y que también Hojo podría negrar en estos porcentajes fuera de escenario. Así es. En este caso, pues las opciones que tiene Hojo para poder finiquitar las vidas del buen Chujitsu. Podría aprovechar esas patadas, esos upbears de Falco. Sin embargo, pues uno de los agarres del Chujitsu que lo pongan de desventaja. La llave, un golpe intequiable. En este caso, finiquitando la primera vida del buen Jojo. Y utilizando ese upbear para marcar distancias, haciendo malabares con él. Empieza a sacarle todo el acuario nuevamente. Y las opciones que presenta Hojo siguen siendo las patadas de Falco. Esos forward aves que no están llegando a mucho. Ya presentándose en números rojos en su primera vida a Chujitsu. Pero con un stock de ventaja. Efectivamente, a ver si puede hacer Hojo para poder traer un poquito esto de vuelta. Porque realmente es la paciencia que estamos contando este Jujitsu al tener que entrar. Está ganando todas las intenciones en Hojo. Y pues mira nada más, está cargando los juegos del más muy lejos de él. Para ver si termina cayendo. Y pues ahí tenemos a todos los jugadores que están llegando en la Pool 2. A ver si estamos en la T3. Pero realmente tenemos el lado último tiro de la Pool 1. Pero igual es Farsi que por lo que estoy viendo. Me está encantando mucho el primer juego para este Jujitsu. Correcto. Tiene tanta confianza que incluso se queda cargando el Opsmash. Aunque baiteando un poco. Hay veces en que se caen cargando. Y pues piensan. No, lo voy a acercarme cuando ya haya acabado. Pero no, recordemos que Mr. Game acaba un Smash y puede lanzar otro en un instante. Siendo que ahora buen Jojo finificó la primera vida de Jujitsu. Pero ahora se presenta en números rojos. Debe presentarse con ideas frescas. Ideas que lo mantengan a salvo. Mantenerse en ventaja. Mantenerse en movimiento. Manteniéndose a la ofensiva. Buscando a Jujitsu en esos momentos de desventaja. Pero el buen Jujitsu no se queda atrás. Empieza a realizar esos... Pues esos Sides Aves de pescadito. Y lo logra matar con esa bomba. Así es, lo logra matar. Y tenemos la ventaja por parte del jugador de Game & Watch. A ver qué puede terminar haciendo. Porque vemos que el jugador de Falco, este fojo. Está haciendo los Sides de manera correcta. 89% ya aumentando. A ver qué puede terminar haciendo. Porque si fuera ese Vaker bien dado, lo hubiera matado. Pero lo que tenemos es el Drag Down con el Fed. Pero no lo termina llevándoselo. Porque tenemos muy buen regreso por parte de Game & Watch. Es correcto. Un excelente regreso por parte de Jujitsu. Y Yoyo buscando la manera de ponerlo en el aire. Y poder... Pues bueno. Sabemos que Falco es un personaje que prefiere definitivamente el aire. Y con ese Vaker que pega como mula. Termina con el segundo stop de Jujitsu. Si bien hay una diferencia de 31%. Las secuencias de Falco pueden llegar a subirlo a niveles un poquito más anaranjados. Ahora presentándose en un 68% contra un 22%. Y Jujitsu teniendo esos pescaditos a los lados de preferencia. Con un Down Smash que no llevó a nada por ahora. Efectivamente. 97 en contra de 28. Tenemos porcentajes en los que Jujitsu podría ser conviado. Pero vemos lo que tiene. Tenemos un Jap que le termina acumulando 110%. Pero pues no se va a desanimar este Jujitsu. Porque se va a tener la paciencia para aguantar el stock. Y vemos otra vez los combos. Ese grab no termina dando. Estaba un poquito más lejos en el momento de la plataforma. Pero 52 en contra de 110. Se va aumentando por parte de Jujitsu los porcentajes de este Jujitsu. Porque vemos que él no quiere dejar esta partida para el buen jugador del otro lado azul. Es correcto. Vemos que Jujitsu está tratando de mantenerse lejos. Generando el daño suficiente para poder finiquitar esa vida. Pero al final con esa alcantarilla Mr. Game logra destruir la última stock de Jujitsu. Vemos un poco pensativo. Realmente creo que ahí lo tiene. Solamente debe acoplarse un poquito más. Porque tiene los recursos. Tiene las manos. Tiene la paciencia. Vamos a ver cómo termina de germinar ese acoplamiento. Esa adaptación de Jujitsu. O si Jujitsu va a seguir manteniéndose dominante donde era esta partida. Vimos que la mayor parte de la partida fue él quien llevó las riendas del asunto. Fue él el que estuvo marcando el baile. Y el Jujitsu pues al final empezó a marcar más su distancia. Jugar un poquito más cauteloso. Pero bueno. Vamos a ver si la mentalidad de nuestros dos jugadores se mantiene igual en esta segunda partida. Efectivamente. Y tenemos que tenerlo en cuenta. Jujitsu tiene porras por parte del chat. Tenemos al Meño llevándole las ánimos. A ver si el jugador de Elemental se pone las pilas para darles este set para sus amigos. Tenemos 47 en contra. 19%. A ver cómo termina empezando este segundo juego. Pero vemos a Jujitsu un poco más agresivo. Vemos que este Jujitsu está cayendo más en las entradas que está teniendo Jujitsu. Pero pues no se lo va a dejar tan fácil. Tenemos ese Opti la baja que casi lo termina yendo. Pero el buen DI que tiene Jujitsu hace que no se vaya. Pero tenemos ese Osmash para ver el landeo que termina cayendo. Y pues tenemos la primera stock por parte de Jujitsu. Es correcto, Jujitsu utilizando esas increíblemente fuertes alas de Falco. Lo curioso es que el buen Jujitsu está entrando de manera horizontal. Está cuidando y evitando entrar por debajo de Mr. Game. Ya vemos que tiene ese downer de llave. Entonces le imposibilita utilizar la herramienta de los Uppears de Falco. Entonces ha estado entrando con esos Sides, esas patadas de lado en el aire. Entonces vamos a ver. Ya lo tiene en porcentaje para matarlo. Y con esas alas bien cargadas termina llevándose la segunda stock de Jujitsu. Definitivamente vamos viendo un fojo más centrado, más dominante. Está haciendo ataques certeros que acaban con esas vidas del buen Jujitsu. Efectivamente. Ya tenemos la ventaja de casi el trito de este Hopopo. Porque vemos que está tomando las decisiones correctas a emparejar las situaciones en donde está entrando este Jujitsu. Y pues mira nada más. Jujitsu se va a estar complicando un poquito más la situación en poder llevárselo. Porque también Game & Watch tiene este déficit en el momento en que no logra entrar de la manera correcta. Y pues Jujitsu es el que está entrando muy certeramente. Hasta llevándole ya más porcentaje de daño en esta siguiente partida. Y mira nada más. 75% de encima. Y este Jujitsu no lo ha podido tocar de una manera concreta. Es correcto. Esos forward aids han estado muy certeros por parte de Fofo. Los backers también. Esas patadas que pegan muy fuerte. Vemos una situación completa de desventaja al buen Jujitsu. A diferencia de la partida anterior. Y terminó haciendo un tristo. Definitivamente el cambio de mentalidad. El cesar un poco. El detenerse y decir. No, definitivamente esto lo puedo sacar. Solamente tengo que ver qué hizo mal. Qué hice mal fue lo que le dio la ventaja en esta nueva partida a Hojo. Jujitsu lo vemos un poco pensativo. Pensando qué stage es a la que se quiere llevar a Hojo. Donde pudiera tener un poquito de ventaja. Definitivamente la mentalidad de ambos es. Voy a llevarme esto. Solamente vamos a ver quién es el que comete menos errores. Y pues bueno. No sé qué opinas. Cómo los viste mi querido Suyu. Yo los vi demasiado bien. A que vi demasiado excelente fue a Hojo. Porque realmente le emparejó. No, no le emparejó. Le llevó una arrastrada por todo el segundo juego. Porque hasta le hizo el tristock. Y pues mira nada más. Tenemos otra vez. La entrada por parte de Hojo. Llevándole hasta 40% de daño. Pero el DI. El SDI. No sé qué le estaba haciendo Jujitsu. Es demasiado bueno que lo termine golpeando. Este combo. 65% encima. Y él no lo ha tocado en estos 20 segundos que tenemos del juego. Hasta que tenemos ese grab en mano. En efecto vemos un Hojo completamente diferente al de la primera partida. Creo que este stage es ideal para que MrGamingWatch empiece a hacer esos juggles. Con esos besitos. Ese soplo de aire que se avienta con sus uppers. Esas bombas. Esos neutral legs. Pero vemos que como quiera está batallando para conseguir esa entrada. Conseguir ese setup en el que pueda iniciar con sus acuarios en el aire. Que en este caso Hojo sigue presentándose con un poquito de ventaja. Vemos si cae en esos uppers. En esos neutral legs. Y ya están casi igualados en daño. Recordemos que de todas maneras MrGamingWatch tiene algunas herramientas bajo la manga. Que pueden finiquitar esas vidas de Hojo. Aunque todavía no pase los 110 de daño. Bien. Muy buena leía por parte de Hojo con ese grab. Que termina baitando. Y termina haciendo el backer de manera positiva. Y se le termina llevando. Y tenemos la ventaja por el jugador de Elemental. A ver que puede terminar haciendo. Porque 124 es lo que tiene encima. Números rojos. Tenemos ese Obi. Que muy buen ángulo. Nunca lo había visto. Y pues a ver que puede hacer el jugador de Jiu Jitsu. Para poder avanzar en esta partida. Porque su déficit de desventaja está aumentando mientras pasa el tiempo. Es correcto. Ya lo tiene en los porcentajes adecuados. Para poder finiquitarle la vida a Hojo. Sin embargo Jiu Jitsu está presentando problemas. Para poder tener una entrada que le deje acabar con él. Ahora vemos un backer. Nuevamente un backer por parte del buen Jiu Jitsu. Bien acomodado con el porcentaje adecuado de ambas partes. Para concretar esa segunda vida de Jiu Jitsu. Definitivamente Jiu Jitsu ya se ve un poquito más desesperado. Ese cabezazo Dash Attack que todavía no le permite concretar la primera vida. No sé si vaya a ser nuevamente un tristo. ¿Cómo ves esta situación mi querido Jiu Jitsu? Pues muy bien. Porque mira nada más. Otra vez tenemos un tristo por el jugador de Falco. Vemos que está avanzando de manera positiva. El primer juego pudo haber dropeado. Como dice el buen Wompf. Casi cualquiera puede ganar un juego uno. Pero lo que no pueden hacer todos es tequear eso. Porque realmente es intequeable. Y por saber que puede hacer el jugador de Jiu Jitsu. Y para traer otra vez esto a igualdad de stocks. Porque la verdad lo veo muy difícil. Ya que este foco lo está haciendo demasiado bien. Es correcto. Vemos que está empezando a despertar Wompf. Jiu Jitsu. Volviendo a tener esa actitud que presentó durante la primera stock. Mantener a su enemigo en el aire sin poder aterrizar. Sin dejarlo respirar un momento. Falco utilizando esas herramientas. Esos lásers. Esos reflectores. Manteniendo a raya al buen Jiu Jitsu. Sin embargo ese Downer no pudo terminar de concretar con su Opair. Sin embargo ya están porcentajes adecuados. Para poder acabar con esa última vida de Jiu Jitsu. Jiu Jitsu no creo que vaya a dejar que las cosas se acaden de manera tan fácil. Si tiene una vez bajo la manga. Creo que este es el momento para poder utilizar hasta las herramientas más desesperadas. Si quiere seguir en el torneo. Efectivamente y pues ya casi cualquier interacción se nos podría ver el jugador de Jemen Watch. Porque después es ligero realmente. Y este Falco tiene herramientas para poder llevarse de manera concreta. Tenemos que hacer para quitárselo de encima. A ver que puede terminar haciendo. El jugador de Jiu Jitsu ya tendrá un poquito más de cuidado de esta entrada. Porque este va que va a ser más que suficiente para llevarte este juego 3. Es correcto. En este caso desconozco completamente si Jiu Jitsu tendrá alguna otra opción. Sin embargo ahorita se ve muy concentrado viendo la manera en la que pueda conseguir un stage que le dé la ventaja. En este caso ya. ¿Qué número de juegos este es el segundo o el tercero? El que si es el cuarto juego. Vamos a ver si logra realizar el cambio. Jiu Jitsu definitivamente un jugador que se logró adaptar desde la primera partida. Estaba en completa desventaja. Y fue como si hubiera sido una persona nueva la que tomó el control. Jiu Jitsu pues en este caso ya debe tomar las rindas de esta partida. Y no dejar que se vaya en último juego. Efectivamente porque. Vemos que Jiu Jitsu echó la tarea en el primer juego. Supo que tenía que castigar en el segundo. Supo que tenía que masearle. Supo que tuvo que estar esperando. Y ahorita el que tiene que hacer la tarea Jiu Jitsu para poder acoplarse en este juego 4. Y tener la posibilidad de llevarlo a un juego 5. Porque a lo que estamos viendo. El que está tomando otra vez las riendas del juego. Es este Jiu Jitsu. Como dice el buen Suyu. En este caso. Pues Jiu Jitsu ya hizo su tarea. Jiu Jitsu tiene que hacer la suya. Tiene que darle una vuelta de 180 grados. A la mentalidad que he estado teniendo. Es buscar las opciones. Adelantarse a las acciones del buen Jiu Jitsu. Para buscar la ventaja. En este caso. Pues definitivamente ya logró aterrizar. Tiene unas opciones para poder mantener a raya a Falco. Vamos a ver si empieza con esos opciones nuevamente que generan daño. Ese acuario nuevamente. El pececito de los lados. Pero no. En este caso. Vemos a Hojo tratando de empezar esos setups con el downer. Para luego hacer sus poderosas patadas. Sus backers. Y no sé. No sé cómo lo ves tú. Yo veo que sigue presentándose un Hojo dominante en esta situación. No da mucha chance de que Jiu Jitsu pueda marcar algún ataque fuerte. Que lo pueda derrotar. Efectivamente. Muy bien que lo mencionas. Porque realmente los ataques que está consiguiendo este Jiu Jitsu. Son para conseguir por tentaciones. Pero no para beneficiar ese stop. 121 es lo que tenemos encima por el parte del jugador de Elemental. Y pues va a ser un poquito difícil para el jugador de Gaming Watch. Poder utilizar ese stop porque para hacerlo. Tiene que tener unos ataques con los matchup. Algún backer fuera del escenario. Y pues realmente son situaciones en las que Falco. Es demasiado bueno para poder regresar. Hasta que termine siendo castigado por ese backer. Así es. Ya vuelven a estar en situaciones de stock y porcentaje. Pues no tan separadas. Pero definitivamente debe ser un alivio. Saber que llevas juegos extra. Por otra parte es una situación que puede afectar la mentalidad del jugador. Que va en desventaja saber que si cometes errores es goodbye. Por ahora pues Falco sigue manteniéndose igual de fresco. No deja. No deja. No da cabida a que Jiu Jitsu pueda realizar alguna acción. Que empareje nuevamente la balanza. Buscando esas entradas con el acuario. Buscando esas entradas con su neutral air. Pero definitivamente no están llegando a nada. Y el Falco pues miren. Está manteniendo una distancia perfecta. Si quieres entrar. Ven. Comete un error. Y aquí yo te voy a castigar. En este caso pues Jiu Jitsu tendría que rever. Si puede adentrarse un poco más con más agarres. O como lo ha estado haciendo con estos uppers. Definitivamente son dos jugadores que están dándolo todo. Para poder seguir adelante. Efectivamente. Y mira nada más. 92 en contra de 103. Realmente ya se podría ir casi cualquier cosa. Y ese uppers demasiado peligroso. Yo creo que si no hubiera hecho el DI correcto. Este Jiu Jitsu. Si no estuviera yendo en este cuarto juego. Y pues saber que puede terminar haciendo. Porque ambos están tomando muy bien su distancia. Y no van a querer ceder el centro del escenario. Hasta que termine equivocándose. Este Jiu Jitsu le tendrá haciendo al Naughty. Pero nada más para comer un poquito más de daño. Hasta que ese segundo de Dante se lo termina llevando. Y tenemos la ventaja por el jugador de Elemental. Del cuarto juego. ¿Será este el final del hombre araña? Esta es la última stock de nuestro amigo Jiu Jitsu. Vemos que la stock la concretó con esa colita de colibrí del Falco. Igual sabiendo que tiene la completa ventaja. Pues no se aboraza. No trata de acabar las cosas rápido. Aunque ya están igualados completamente en stock. Nuevamente esas vidas en blanco. Vamos que entra con un fail. Con esas alitas que no llegan a nada. Y Jiu Jitsu se está presentando un poquito más. Pues en desventaja aún más. Ya haciendo que su vida se encuentra en 57%. Y esos agarres también que no llegan a nada. No está encontrando alguna forma de concretar daño hasta ahorita. Pero muchas de las cosas que está buscando. Pues no están llegando a nada. No sé si ya sea el estado mental o si haya sido esas olas de pensamiento que te llegan ya cuando traes un poquito de desventaja. Sin embargo, pues esperemos ver cuál de los dos es el que llega a tener la ventaja absoluta. Efectivamente. Y pues mira, tenemos porcentajes similares. Yo creo que este Jiu Jitsu empezó a poner un poquito la tarea. Uy, yo pensé que se había ido. Pero realmente usó el OPI para quitarse de encima. Bueno, para irse más encima de Falco. Que no le quedaba golpeando ese upper. Pero pues realmente ya estamos en porcentajes en donde cualquier backer se lo termina llevando. Pero muy buena leída cayendo con ese off match encima. Y se lo termina llevando muy buena esta parte de Falco. Por el jugador de Elemento entrando a este top 8 y dejando Jiu Jitsu con un amargo top 9. Así es, definitivamente pensé que...